¡Hola niños y niñas! Ahora nos toca hacer nuestro taller artístico. Vamos a hacer una actividad gráfica donde vamos a usar una tapita de cualquier frasco de forma de círculo. Muy bien. Vamos a usar tijera, marfilina. Bueno, yo estoy usando el color amarillo, amarillo y hielo. Mira, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a ver acá, aquí, vamos a dibujar el círculo, ¿sí? Dibujamos el círculo y luego lo vamos a cortar. Yo ahorita estoy haciendo uno, pero en realidad son dos, dos círculos, igualitos del mismo tamaño. Aquí tengo el otro. Al otro le he puesto su boquita, sus ojitos, ya listo para que sea así rapidito. Y luego, ¿qué voy a hacer? A este círculo le voy a echar silicona, ¿ya? Antes de esto, debo tener tiras, mira, tiras de color amarillo de papel, muchas tiritas, ¿ok? ¿Ves? Muchas tiritas. Voy a echar la silicona al borde del círculo, ¿ya niños? Al borde, solo al borde. Después de haberlo hecho al borde, voy a pegar la tira de papel. Uno, todas las tiras que entren. Dos, seguimos, tres. ¿Qué color estamos usando? El amarillo. Muy bien, el amarillo. Viste, mira, y te queda así, ahí, pero todavía no hemos terminado, falta, falta, falta. Ahora volvemos a echar encima del círculo nuevamente que hemos pegado, las tiritas de papel, volvemos a echar silicona. Y vamos a doblar la tirita, mira, doblamos y pegamos. Uno, doblamos y pegamos. Mira. Con la mamita y papito, puedes trabajar muy contento. Y listo. Y ahora nuevamente, vuelvo a echar la silicona en el círculo. Pegas la carita. Y mira quién quedó. ¿Cómo se llama él? Sol. El sol de color amarillo. Sal, solcito, caliéntame un poquito por hoy y por mañana, por toda la semana. Y mira, haz tu solcito y lo pegas ahí en tu cuarto, ¿sí? Muy bien, chao.